CIS dice que los jóvenes son los que deciden en el último minuto. Más tarde y dudan más. Además, la generación Z se supone que es sumamente impulsiva. Van a votar por primera vez 1.700.000 jóvenes, el 3,8% de la población. Vamos a ver qué piensan del debate. Estuvo con ellos Leire Pérez. Comienza el debate de A3 Media. Están aquí en A3 Media para debatir los candidatos de las cuatro principales fuerzas políticas españolas, PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos. Que nos enteremos de cuáles son sus programas electorales y de ver cuál es la España que quieren y a dónde quieren llegar. Es necesario que este país salga del bipartidismo. Pues es que sí ha salido. Sí ha salido. Las pasadas elecciones, las elecciones pasadas. Pero el que está callado así es, pobre Iglesias, que voy a tirar el chalet y todo. No, me parece que tiene más que ver con la educación que tiene cada uno que con si tiene casa, si no tiene casa o lo que sea. Este país cada vez tiene más gente mayor y menos hijos. Lo que no podemos exigir es que haya una mayor natalidad si vivimos precariamente. Y unas condiciones de maternidad horrorosas. Y casi 20.000 subjóvenes. Bueno, hay que reconocer que están hablando de los jóvenes, ¿eh? Están hablando de nosotros. El señor Casado es muy interesante. Yo creo que ahora mismo es el que está liderando el debate y el que lo está ganando. Todos los recursos a favor de la vida. No va a tener que decidir jamás. Él nunca va a tener un embarazo no deseado. Él nunca lo va a tener. Él nunca lo va a tener. Con la interrupción del embarazo en las mujeres. Yo creo que en esto no hay que ser hipócritas. Yo quiero hablar del derecho a la vida de la persona que no ha nacido. Pero, pero, pero vamos a ver, Santiago. Pero vamos a ver, pero, pero, o sea, vamos a ver, Santiago, Santiago. En el momento, en el momento, o sea, ocho meses, dos semanas. Oye, ¿y por qué, y por qué? Oye, te recuerdo, no, no, pero te recuerdo que hay seres humanos que no son considerados personas porque tienen discapacidades mentales. Cuidado. El consentimiento está regulado en el Código Penal desde 1822. Igual, igual, eso hay que cambiarnos. ¿Eh? Porque igual ahora en la manada está en libertad. De verdad. Qué falta de respeto. Necesitan justificaciones. Sí, 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 totalmente. Para hablar de la violencia de género. Sí. Qué falta de respeto. Es muy triste. Qué falta de respeto. Es precisamente sobre la España. No lo he interrumpido, está muy nervioso. Ya saben que en casa, señores, el pensamiento. Se están basando en faltarse el respeto a los unos a los otros. Y lo único que están haciendo es que no nos quede claro a quién vamos a votar. A la gente que estaba medianamente convencida la están confundiendo más. Bueno, pues después de estos dos debates tan extensos y tan intensos, creo que no he decidido a quién voy a votar. Sé que voy a votar a la izquierda, pero no tengo para nada claro si voy a votar a Podemos o voy a votar a PSOE. Sobre todo lo que me ha faltado es hablar sobre la crisis climática que está sufriendo el planeta. Y a partir de las medidas que utilicemos para resolver esta situación, es entonces cuando podremos hablar de pensiones, de educación, de sanidad. Pero si ni siquiera cuidamos el entorno en el que vivimos y el planeta en el que habitamos muchísimos millones de personas, es muy difícil gobernar y mantener un sistema democrático. Después de ver el debate, tengo claro que no sé exactamente a quién voy a votar, puesto que pienso que ha faltado un grupo político importante en el mismo. Creo que han dejado muchas cosas por hablar, han dejado muchos temas por tocar y realmente no sé a quién voy a votar. Tengo claro que las propuestas del señor Iglesias de Vox. Después de este debate, yo sigo sin tener claro a quién voy a votar, a pesar de que mi voto va enfocado a las fuerzas de izquierdas, pero sí que sigo echando en falta algo más concreto en cuanto a las políticas de juventud. Se trabajan de manera transversal en todos los programas electorales, pero se hacen sin contar con la propia juventud. Entonces, creo y pienso que se tendría que tener en cuenta y establecer diálogos con asociaciones juveniles, como puede ser Cruz Roja Juventud o Scouts de España, o con los propios jóvenes en propios debates o mesas redondas. Yo, después de este debate y del debate de ayer, tengo cada vez más claro a qué candidato quiero votar. Y ese candidato es Pablo Casado. Yo creo que el Partido Popular defiende no solo unos ideales, sino también unos principios que yo comparto. Y yo creo que esos principios son los más importantes en el sentido de que pueden llevar a España al mejor lugar posible, que es entre las mayores potencias mundiales de este planeta. Gente, de los cuatro solo uno tiene decidido el voto. Me decías, Jesús, que los más indecisos, los jóvenes y... Sí, si se ven bien los datos de las tripas del CIS, también entre los indecisos hasta el último momento están las mujeres. Las mujeres, o sea, jóvenes y mujeres, los más indecisos. Pero esto lo que da idea es que... Rápidamente, Ana, que vamos a tener mucho que contarles. Que en España es un voto meditado, que los jóvenes meditan su voto, los mayores, las mujeres, los hombres, que nadie vota el tuntún, sino que realmente nos lo tomamos muy en serio, porque no solo es un derecho, es un deber de un ciudadano procurarlo mejor o lo que cree mejor para su país.